¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! Yo les digo que cuando la toco me hagas una vez que me despañe tristeza. Tristeza porque yo, es fácil de matar, no lo vas a tener nada por cualquier motivo. Con religión, política, con un poco de dinero. Es tan fácil de su última bala hacia la línea de la razón. Y también es la tristeza porque recuerdo como mi generación, como muchos de ustedes, vivió 15 años de violencia, de sangre, en la televisión, en el periódico, en las calles. Y con que me digo que somos hijos de la violencia. Pero que hicimos una canción, fue comentando un poco de esperanza. Esa canción se me quiere dedicar a la gente que se realiza en ese momento. El camino de la guerra. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!